¿Qué es lo que ustedes dicen, mi gente? ¿Mi gente? Ay, Dios mío. ¿Qué es lo que ustedes dicen? La gente, mi activa. Y el caso Bugatti. Antes de salir la canción, ya el tema era una película, una novela, un teatro mundial. Netflix, Disney, HBO, Hulu. Pero, eso era algo, mi gente. Bueno, todavía es. Todavía está dejando muchísimo de qué hablar el tema del Bugatti, mi gente. Y cuando tú eras un artista famoso con niveles, pilas de temas pegados. Tú eras un artista internacional. Tú suenas en todos lados. Tú dices, hola, ¿cómo estás? Te fuiste. O sea, todo el mundo dice, hola, ¿cómo estás? Pero él te fuiste al final. Tú le agregues algo único, ¿verdad? Y ya salen 10.000 gente que lo hubieran hecho. No, yo lo dije así mismo. Me copió, me copió, me copió. Y muchas veces, es mentira. Bultotó. Ahora, en esta ocasión, ese no es el caso. Musicólogo, el libro. Mi gente, está revelado. El tipo está aquí ya, está decepcionado. Y de una manera, mandó un mensaje positivo. Y estoy de acuerdo con el mensaje que él dice. Que es lo siguiente. Cualquier barra, cualquier 16, cualquier colaboración. Él está disponible. Nadie quiere que le roben el arte a nadie. Y menos copiada, robada de mala manera. Ok, ya, en pocas palabras. El alfa, el jefe, mi gente. Le copió par de barras picantes a Musicólogo el libro. Para la canción Caso Bugatti. La voy a poner aquí. Pon. Como le seguía diciendo, mi gente. Musicólogo el libro. La libreta esta es un problema. En la música, ya, cuando tú llegas a un nivel ya de pinga. Chris Brown, Michael Jackson, Prince, Drake. Todos esos tigres que se han ido mundiales, global. Por su carrera casi completa. Tienen Ghost Riders. Legal, legal, que usted busca los temas. Fulano de tal, tal tema. Cinco y seis nombres escribieron. Cinco y seis personas escribieron la canción. Que por ley, por ley, por ley, tienen que ponerlo ahí. Que no diga que, nada diga que el bulto. Drake, Started from the bottom, un ejemplo. Le escribió fulano, le escribió fulano, fulano y fulano. Igual que Cody B. Igual que la mayoría del Tita, mi gente. Ahora, nosotros tenemos que sacarnos eso de la cabeza. Y que, ay no, que yo soy yo. Que nadie va a poner. Hay que sacarse eso de la cabeza. Hay que colaborar, mi gente. Es igual que los negocios grandes, 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 grandes. No es un dueño. Ni dos, ni tres. Son muchos socios. Mucho, 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 mucho. Me doy a entender, mi gente. Y está bien, está bien, 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 descarado el alfa que le copió esa letra a musicólogo. Oíste. Porque el que lo haga igual y de todo. Y si hicieron el negocio. Mira, te voy a comprar, te voy a comprar ese verso que bla, bla. Ya eso mismo, porque eso se ve siempre. Véndeme esa canción. Véndeme esto, véndeme esto, véndeme esto, véndeme esto. Eso se ve siempre. En la música eso existe siempre. Y también el robar letras y el robar flow y de todo. Y el alfa está burlado. ¿Me entiendes? Está burlado, burlado, burlado. Burlado. Y nada, hago este video, mi gente, en cura. Pero está mal hecho por el alfa. Pero lo hago en cura porque son dos artistas talentosos. Son dos paisanos. Son dos artistas de rango musical. En diferentes áreas. Y musicólogo se lo vaciló. O si él es el dueño de la letra y se lo vaciló. Yo no puedo hacer un video. Digo, que, oh, que alfa, que tú, que yo, que. No. Estoy seguro que después que el musicólogo hizo ese video. Ellos se conectan. Porque el alfa no es así. Ya ha pasado antes. No que ha cogido letra de otro. Pero si no, cualquier inconveniente. Una comunicación lo arregla todo. Mi gente. No copien. No copien. Yo estoy vacilando y curándome de todo. Pero no copien. No está bien hecho eso. You know. El alfa, el jefe. Tú eres un tigre, ¿oíste? Dale los méritos a los tigres. Que cogiste la letra ahí. El mío, Caso Bugatti. El alfa, el jefe. Musicólogo. La letra da la letra. No. No, no.